Estado de los Estados Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados Muy buenos días, nos da mucho gusto saludarles a todos los televidentes de Quintana Roo, de Yucatán, de Campeche y de tantísimos lugares, ¿verdad? Oscar González Así es, ahora Jorge González Durán Oye, tú estás aquí en el lugar de Lili ahora, en la silla de Lili Sí, me tocó el lugar de honor aquí en el programa, me siento comprometido Sí, Lili seguro que nos está viendo, le enviamos un afectuoso saludo Y pues hoy vamos a abordar unos temas muy interesantes que tienen que ver con nuestra identidad, con nuestra cultura, con nuestra historia, con nuestra raíz, con nuestra esencia y de tantas otras cosas, ¿verdad? Que es acerca de la lengua materna, de la lengua maya y de los significados que tiene para la conformación de nuestra identidad histórica y cultural Y para acompañarlos en esta charla vamos a saludar a Mari Cobá Mari, muy buenos días ¿Cómo estás? Muy buenos días, pues es un gusto que me hayan invitado en este espacio para hablar de temas interesantes que tienen que ver con nuestra cultura, con nuestra identidad, sobre todo con nuestra lengua materna Así es, Mari Cobá es presidenta de la Asociación Civil Consejo de Pueblos Mayas Y vamos a saludar también a Rosa María Márquez, que es presidenta de la Asociación Red por la Equidad y los Derechos Humanos Rosa María, buenos días Gracias, muy amables por tenerme aquí Hace unos días Se celebró el Día Internacional de la Lengua, de las Lenguas Maternas ¿Qué significado tienen en, bueno, en el caso de Quintana Roo, de la península de Yucatán, del área geográfica donde nos encontramos? ¿La lengua maya sería la lengua materna? Sí, aquí en la península de Yucatán, de la lengua materna es maya Lo que es Yucatán, Campeche y Quintana Roo, hablamos el maya que se le denomina, que se predomina ahora como el maya yucateco, así se le nombra Es el mismo lenguaje que hablamos todos los indígenas que vivimos en la península de Yucatán, en los tres estados En los tres estados, el maya yucateco, en Chiapas, en Tabasco, también se habla maya, pero son otras, este, es la misma raíz, pero tiene, se habla en Xochitl, el Celtal, este El idioma maya es un lenguaje madre, entonces del idioma se deriva otros idiomas que vienen siendo los que se hablan en los otros estados como Chiapas, Tabasco Y otros estados también en la república, está el maya Tseltal, el maya Tzotzil, maya Chontal, el maya Lacandón Aquí en este, aquí en este punto de los mayas lacandones, quiero comentar que, que también hablamos casi el mismo lenguaje Es muy poco, este, la diferencia de lenguaje que tenemos entre los mayas lacandones y el maya yucateco Podemos tener una comunicación entre ellos, esto lo tuve que ir a investigar, tuve que ir a Chiapas Donde, donde vive los hermanos lacandones, para platicar con los abuelos, para saber si teníamos un entendimiento en nuestro propio lenguaje Y vaya sorpresa que me lleve, de que si podemos comunicarnos en nuestro lenguaje materno Y esto, pues me, me dio mucho gusto saber sobre esto Que por cierto, ya quedan pocos, verdad, lacandones Sí, pues es una, es una parte de Chiapas donde ellos, pues han cuidado su entorno, han tratado de preservar sus usos, sus costumbres Pero como pasa en todos los estados, pues la globalización tarde que temprano, o más temprano que tarde, va llegando Pero ellos, los lacandones en particular, están muy aislados Yo creo que la preservación de alguna manera es más fácil porque hay menos contacto Y también una pérdida menor de hablantes de esta lengua materna En Quintana Roo, en Yucatán, en Campeche, las comunidades no están tan aisladas Y sobre todo en Quintana Roo entran en contacto, sobre todo en un sentido laboral, con este mundo del turismo En donde predomina el inglés, el idioma oficial de nuestro país Probablemente de una manera no justa es el español Y las generaciones emergentes van abandonando poco a poco el maya Incluso por cuestiones de discriminación, de violencia de derechos humanos El hecho de hablar una lengua indígena en este país muchas veces es considerado como algo negativo para la persona Para su desarrollo y para sus derechos, sus oportunidades Se ejerce en algún momento determinado una alta discriminación sobre los pueblos originarios Mira, las Naciones Unidas, a través de la UNESCO Esta preservación de los usos y costumbres de los pueblos originarios está protegida Sin embargo, los Estados miembros, como México es un Estado miembro de Naciones Unidas Que ha ratificado estos tratados internacionales Ha sido un tanto cuanto omiso en la protección de los derechos de los pueblos originarios En el caso muy particular de Quintana Roo, que es el que nos ocupa en este momento Pues tenemos una ley, pero esa ley no ha sido lo suficientemente ni difundida, ni protegida Y menos traducida al idioma que pueden entender los hermanos y hermanas mayas Fíjense que hay un tema aquí que tiene que ver con esto Quizá con el tema de los derechos humanos, con la cultura, con la identidad Que es el de que algunos registros civiles, según se ha publicado Se han negado a, pues valga la redundancia, a registrar los nombres de personas Cuyos padres deciden ponerle nombres mayas Que les parece muy raro a los del registro civil Y dicen, no, tiene que ser otro nombre, ¿no? Occidental, lo que esté en el calendario En el santoral En el santoral, inclusive Sí, sí tienen conocimiento ustedes de estos hechos Pues antes que nada, antes de comentar sobre este tema Sí me gustaría recalcar que el día 21 de febrero Fue el día internacional de las lenguas maternas Esto fue una declaración, un acuerdo que se tomó desde el año de 1999 En una asamblea general de la UNESCO Y como lo mencionó la señora, la licenciada Rosa María Márquez Que México es un país miembro de esta asamblea Pero este día, del día internacional de las lenguas maternas Es algo que solo se maneja en los discursos y en las mesas Porque nosotros que caminamos en las comunidades Le pregunta uno a la gente del pueblo ¿Sabes qué día es hoy? 21 de febrero, pero ¿qué se celebra? Lo peor es que... No, no sabemos Entonces hace falta, no solamente es los acuerdos No solamente es poner fechas Pero también hace falta acciones Para que la gente conozca sobre estos días Sobre estos festejos, acontecimientos Y que también el gobierno debe de tener acciones En esto que la gente conozca sobre sus derechos Pero aquí pues no se hace ningún trabajo de difusión sobre esto Sí, yo estoy de acuerdo con eso Porque siempre se menciona en este y en otros casos Ustedes representan asociaciones civiles, ¿no? Agrupaciones que están por la defensa de los derechos humanos Por la defensa de la lengua, la preservación, su divulgación, en fin Y de repente yo escucho Como en este caso de Mari El gobierno no hace Y puede ser cierto que el gobierno no haga Pero ¿qué hacen ustedes? O sea, también O sea, si me explico O sea, vaya Nosotros hacemos mucho Por eso, entonces, hablen de lo que hacen Porque si el gobierno no hace Bueno, ustedes que están en agrupaciones para esto Háganlo Y claro, no es sustituir la labor del gobierno Ni exculpar al gobierno de lo que no hace Pero pues que también la sociedad tenga una voz Una participación Efectivamente es lo que hemos estado haciendo Pero nosotros como asociaciones civiles Nosotros lo que podemos hacer es muy poco Porque nosotros no tenemos el recurso Ni la economía para hacer este tipo de trabajos El estar aquí hoy, en este momento Hablando de estas cuestiones Tuve que dejar un trabajo Que yo tenía que hacer hoy Que es mi sustento Porque yo no recibo un sueldo Mas sin embargo Hay puestos en el gobierno Que sí reciben un salario Para hacer un trabajo que no hace Las asociaciones civiles Yo tengo un programa en la radio Que no recibo un centavo Por ese programa Donde estamos trabajando Para difundir las raíces culturales El lenguaje Organizo eventos En conjunto con la gente Estoy viajando en todas partes Y en muchas partes de la república Promoviendo lo que es la cultura Lo que es el lenguaje Y esto muchas veces lo tiene que hacer uno Con su propio recurso Con su propio presupuesto O la gente interesada Apoya en este tipo de actividades A mí A mí en estos tiempos He hecho mucho He hecho mucho por la cultura Y por la tradición Yo estoy seguro Yo estoy seguro Hablen de lo que hacen A ver Mara A mí me gustaría comentar Porque obviamente Tal vez no lo puedas hacer Tal vez no lo No se puede hacer tan directamente Pero El Consejo de Pueblos Mayas Tiene más de 15 años Trabajando En el estado de Quintana Roo En todo el estado Participando En muy distintas actividades Y promoviendo Y creando Y cultivando La preservación De la lengua Y los derechos De los pueblos indios Especialmente En el pueblo maya En el estado de Quintana Roo En todo el estado En este orden de ideas Bueno Que se hacen Desde foros De discusión Se atienen A este tipo De invitaciones Y Se promueve A nivel Porque trabajamos En todos los niveles Y en todos los estratos ¿Qué pasa? Presentamos Y lo hemos hecho En los diferentes Periodos electorales Presentamos A los y las candidatas O Suspirantes A cargos De elección popular Presentamos Claramente Lo que ha sido omiso Y no ha sido omiso En la ley Lo que se ha atendido Y no se ha atendido En lo que es Derechos humanos Presentamos De hecho En el foro De la Comisión Estatal De Derechos Humanos Para crear su agenda Presentamos Una agenda Muy puntual Del asunto De los pueblos indios Y así sucesivamente ¿Qué es lo que sucede? Si no hay una Corresponsabilidad Entre la sociedad civil Y el Estado Léase Gobierno Léase Legislativo Léase Inclusive El área De la Procuración De la Procuración De Justicia Mientras no haya Una corresponsabilidad Que no asumen Y bien dicho por Mari La estructura gubernamental Es tan grande Que tendría que hacer Hacerse responsable De esta situación Hay un déficit Evidente Un déficit institucional Yo recuerdo Cuando Ya sé Algunos ayeres Me tocó estudiar La primaria Y la secundaria Se hablaba De más de 100 lenguas Independientemente De los dialectos 100 lenguas formales Indígenas En México Nos enteramos Este pasado Día 21 De que actualmente Hay 61 Lenguas vivas Y había 64 Hace como 3 años Nada más que en un par De ellas Es muy llamativo Un caso de Tabasco En donde solamente Dos ancianos Hablaban La lengua Indígena Que ahí Predominó En el pasado Pero además Estaban peleados Y ya no se hablaban Entonces ya nadie Hablaba esa lengua Hay un déficit Institucional Importante La parte cultural Es fundamental Es una riqueza Son tesoros Que tenemos como mexicanos Que nos negamos En ese afán De distinguirnos De lo indígena De lo nativo De lo precolombino Y de las personas Que actualmente Hablan estas lenguas Hay un déficit Que mencionabas En la impartición De justicia La administración De justicia La procuración De justicia Grave Que podría ser Un buen pretexto Para hacer que se retomara El aprendizaje Y la preservación De estas lenguas Porque las leyes Lo exigen así Porque creo que ya está En la ley Supongo No estoy Muy seguro De que Los hablantes Los maya hablantes En este caso Tengan un traductor En las instancias De procuración De justicia Y no sé Y no sé si esto Se cumple Porque luego Les leen Ahí un acta En español Y les dicen Pues ya firman Y a veces firman Y no saben Lo que están firmando Sí Como ustedes saben En la red Procuradora oficial Del sistema De procuración De justicia Pregúntenle Cuántas veces La han llamado Y recibes un sueldo María Ahí No 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 Estamos hablando De un plan De seriedad En la instancia En la procurador Procuraduría de justicia Deben haber traductores Que sean empleados De ellos Que reciban un sueldo Y que estén presentes No por voluntad propia No Sino por Ya Ya insertos En el sistema Mira Este La estructura La estructura De de esto No un Nombramiento Honorífico Este Y que Sin sueldo Porque Si tienes Tú tienes que comer Si es que el gobierno No es el gobierno Más bien es el sistema Este De justicia No tiene contemplado Este tipo de acciones Nosotros Nos prepararon A través de la institución El Inali Instituto de Lenguas Indígenas Que está en la ciudad de México Entonces se dio a la tarea De preparar gente Para que pudiera llevar a cabo Este trabajo de interpretación En lenguas indígenas Y no solo es en Quintana Roo En todo el país Porque si En la ley Ya está contemplado En la modificación Que se hizo Hace unos años Se contempló De que Es obligatorio Que las personas Que hablan algún Idioma indígena Es obligatorio Que se les O sea Que lo tengan que asistir Por un traductor De su mismo idioma Pero que sean empleados De la procuraduría No gente voluntaria Como ustedes Que lo hacen con mucho gusto Entonces El Inali Preparó a la gente Que puede hacer Este tipo de interpretación Y tiene Una lista De intérpretes Que hablan Los diferentes Idiomas indígenas Se supone Que el Inali Tiene un convenio Con la procuración De justicia Para que Cuando sea el caso No lo están manejando De esa manera El caso Es que el Inali Tiene la lista Entonces La procuración De justicia Debe de llamar A los intérpretes Cuando se requiera Claro Cuando sean llamados Habría No lo contemplan Como un sueldo No lo contemplan Como el sueldo Si tú estás trabajando Y te llaman Oye necesitamos De tu servicio A esta hora Y tú tienes Solamente Se pagaría Por cada diligencia Entonces Así es como Se ha manejado Pero en Cuatro años Este que yo tomé Este diplomado Y la preparación Me llamaron Dos veces Hay un déficit En todo este tiempo En este sentido Oye por cierto Una vez Aquí dice Nicolás Jacoba Sí ¿Y Mari? ¿Dónde está Mari? Es una historia Muy larga Este Ese es mi nombre De pila Como le dicen Este Este nombre Lo adopté De mi mamá Mi mamá Ya falleció Pero Desde que Me acuerdo Me decía Mari Entonces pues soy Mari Y así me quedé Si ves El reverso Del documento Tiene un valor Curricular Porque fue Un taller De Muchos días Entonces Es una Es una preparación La verdad es que Mari Se ha preparado Profundamente En este trabajo De las lenguas De su lengua materna Pero en este orden De ideas Efectivamente La pregunta Que tú haces Jorge Es valiosísima Y esto Tendríamos que preguntarse La Sistema De Procuración De Justicia De impartición Y de administración ¿Por qué No Se llama A las personas Capacitadas Para poder Hacer una interpretación? Imagínate tú Que estés En algún país Árabe O algún país O en China Y te estén diciendo Y leyendo Y te digan firme No Esto pasa Con los turistas Por ejemplo Norteamericanos O franceses Cuando cometen Algún Una violación De la ley O una presunta Violación Y son llevados A comparecer Se invita Se llama Al consulado Y hay un traductor Presente Esto sucede Con los Extranjeros Porque está En la convención De Viena Eso es un tratado Internacional Pero lo que nos sucede Aquí es muy grave Son nuestros paisanos Es peor Es mucho peor Es peor Reciben un trato Más discriminatorio Los mayas Algo más discriminatorio Es que habiendo Personas Por lo menos una Que está dando Nuestro testimonio Aquí Que es Maricoba Que tienen Esa disposición De apoyar A las personas Que hablan Su misma lengua En sus procesos Legales Llámense penales O de cualquier otra índole Y no se recurre A ellos A pesar de que Cobran muy poco O nada En un momento dado ¿Qué va a pasar Cuando dentro De un año y medio Los juicios penales Sean orales? Son orales Entonces no hay Ni siquiera La posibilidad De que la persona Le pida a alguien Que le traduzca Lo que dice el acta Porque ahí Se tiene que defender Y ahí En la oralidad Tienen que tomarse Las decisiones El juez Puede haber un intérprete Debe haberlo Pero si no lo tenemos Se los van a sacar De la manga En un año y medio O menos de año y medio Que queda Para la implementación De los juicios orales Yo lo veo Como un grave Además Intérpretes Certificados También soy perito Intérprete Sí, peritos Claro Como estos Porque si no pudiera Pasar Lo que se dice Que pasó Cuando a Cuauhtémoc Le estaban quemando Los pies Y le estaban preguntando Que dónde estaba El tesoro Entonces el intérprete Cortés Tenía un intérprete Y Pues Cuauhtémoc Dijo Dónde estaba El tesoro Pero el intérprete Le dijo a Cortés Dice Que no va a decir Entonces el intérprete Se guardó Con esa información Que no va a que Aparece Y el intérprete Ahora Es una de las familias Más importantes De este país Seguramente Nos vamos a una breve pausa Y luego seguimos Platicando Del tema este De los nombres indígenas De los nombres mayas Estado de los estados Quinta Ganarro Vive Las cosas que queremos Los proyectos que empiezan Las ilusiones concretadas Necesitan una asesoría legal Y una base concreta Notaría 64 Respaldamos tus actos legalmente Y en esta esquina Entusiasmo Entrega Responsabilidad Apoyo al deporte Y un gran compromiso Informativo Porque los logros Van de la mano Con el servir a la gente Que que El fin de la semana Un gran compromiso Orgustos Un gran compromiso Un gran compromiso Un gran compromiso Y un gran compromiso Un gran compromiso ¡Suscríbete al canal! 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 primero señala que los derechos de las personas están por encima de cualquier otra cosa, entonces el derecho de una persona a tener su nombre como de pueblo originario, tendrá que ser respetado. Y los oficiales y registros del registro civil debían también de tener conocimiento de esto, es que debe de haber un sentido de pertenencia, para estos cargos deben ser personas de alguna manera vinculadas también a la comunidad, no se puede mandar a alguien a Cantón Elquín de Chihuahua, por ejemplo, porque es más desconocer todo. Pero estaba sucediendo en Playa del Carmen. No se envía así, son locales. Los oficiales del registro civil son locales. Pero hay una gran población indígena en Cancún, en Playa del Carmen. Siendo locales, pues no respeten la decisión de la gente local. No sucede tanto ahí, porque es la gente proveniente de la zona maya de Quintana Roo, que trabaja y vive en Cancún, en Playa del Carmen, en Chetumal, en esas ciudades es en donde se encuentran con el desconocimiento de parte de las autoridades. La autorización de estas situaciones hace que los hermanos y hermanas mayas se vean en una situación altamente vulnerable, desde el aspecto salud hasta el aspecto registro civil. Hay muchas de ellas que no son registradas porque simplemente o no trajeron el papel, o no trajeron esto, no trajeron aquello, y el registro civil es como muy cuadrado. Como muy cuadrado en el sentido de que esta es mi lista de requisitos, ¿no la cumples? Bueno, la propuesta del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas en la Ciudad de México, cuando tomamos el diplomado de impartición de justicia, es que en cada institución importante, como lo es un registro civil, un centro de salud, que dentro de sus organigrama, exista un intérprete, un traductor intérprete para este tipo de casos, que pueda, pues que pueda dar su punto de vista o que pueda hacer una traducción, facilitar todo esto, pero esto pues solo queda en propuesta. Nosotros, vuelvo a lo mismo, las asociaciones civiles podemos hacer muy poquito con todo esto, solamente es la voz, seguir hablando, seguir diciendo, porque es lo único que podemos hacer. Pero no creas tú que eso no es importante, es muy importante. Les voy a decir una cosa. En el municipio de Felipe Carrillo Puerto, en José María Morelos, inclusive en Lázaro Cárdenas, hay personas que están haciendo una labor importantísima, de gran resonancia y trascendencia para la conservación, para la divulgación y para la recuperación del orgullo de la lengua maya, que son los músicos. Rap maya, por ejemplo, y otros grupos que cantan, interpretan reggae, interpretan, pues inclusive música pop. Sobre todo en Carrillo Puerto, es impresionante. Pero que se ha extendido a todos las comunidades de lengua maya, ellos han hecho una labor más que muchas personas, porque van los jóvenes y los niños a interpretar sus canciones en su lengua materna. Y además ellos rescatan y divulgan, y como ven que estos jóvenes han triunfado, porque han sido invitados a participar en festivales de música en diversos lugares, pues esto es una revaloración y es una recuperación del orgullo por la lengua materna. Precisamente es el trabajo que estamos haciendo, el de cada quien promueve a su manera, en mi caso me toca compartir a través de los rituales, a través de las ceremonias, la recuperación de las raíces, del origen, y en muchos lugares, en cada pueblo, hay gente que está trabajando en esto. Algunos salen a la luz, otros no salen a la luz. Por decir, Cantunilquín también tiene un grupo muy bueno, que está trabajando en la música, que está dando a conocer los cantos en su lenguaje. Tenemos ahí una persona muy conocida y reconocida al profesor Gaspar Maglá, sí, Gaspar Maglá. Sí, que es el cronista ahí. Que es el cronista, entonces también hace un, hace muy buen trabajo, es especialista en la escritura y lenguaje maya. Entonces, en cada uno de los lugares hay gente que está trabajando en esto, pero vuelvo a lo mismo, que lo hacemos a la medida que es posible para nosotros hacerlo. Quisiéramos hacer más. La atención es eso, porque hay poetizas aquí en la Casa de la Cultura, el veintiuno o veintidós, no recuerdo, de febrero, hubo cantos en maya, y se presentaron poetas, poetas mayas, que escriben en maya, y lo dicen en maya, que ya han sido, o sea, hay un gran movimiento de la sociedad de los mayas, un movimiento, pues que sobre todo se da en el ámbito de la cultura, en el ámbito de la poesía, de la música, de la literatura en general, que se está dando. Sí hay una articulación entre ellos, todo mundo se conoce. Lo que hemos visto en la red por la equidad de los derechos humanos es que el trabajar en red nos facilita las cosas. Entonces, trabajamos en red por áreas temáticas o por áreas de causas. Entonces, los hermanos y las hermanas mayas están conectados en red. Estas actividades se conocen y se saben. Sí hay un momento en el que la articulación de ellas podría generar mucho más impacto, pero aún así, es de conocimiento de los medios, es de conocimiento de personas como ustedes encargadas de la difusión en donde la sociedad como tal se apunta para participar. Y poco a poco. Algo que le caracteriza a los pueblos originarios, a los pueblos indios, es que no son violentos en su actuar. Entonces, van a su ritmo, van a su paso y, como te comentaba, esto tiene un trabajo de más de 15 años. Estas personas que cantan, que escriben, que leen poesía, también tienen un tiempo. Y la verdad es que lo admirable en este caso en particular es que se toman su tiempo, no violentan el caminar del tiempo. No se violenta esto y sí se articulan entre ellos. Se conocen todos. Tú es, es, es sensacional todavía en, que fue el año pasado, a principios de este año hubo un evento en el, en el planetario. Y vino gente, están articulados. Mari se contacta con gente de Guatemala, igual de Perú, gente en Canadá, que son pueblos originarios. Sí, claro. En el caso este de los mayas, por ejemplo, tengo que mencionar el nombre de Jorge Cuacón Pech, que lo conocemos. Ha escrito varios libros en maya y en español. Y ha ido a, entonces lo, lo llaman para participar en festivales, en congresos. Ha sido presidente de la Asociación Nacional de Escritores en Lenguas Nativas. Así es. Y este, en fin, hay una sociedad que está haciendo lo suyo. Afortunadamente, esto después del 2012, como que la gente está entrando más en conciencia. Antes de la gente le daba pena el decir, el hacer, pero lo que me gusta de hoy en día, que también los jóvenes ya están tomando esta, esta manera de pensar, esta cosmovisión, estamos entrando dentro de nuestra cosmovisión, y la gente, las personas, ya se están dando a la tarea de darse a la luz. Entonces, eso es algo positivo de la sociedad civil. Creo que es muy importante que no sea un asunto solo de los indígenas, de los pueblos indios. Que ya la sociedad en general, que no sea mayablanca. Que nosotros, que nosotros, los que no nacimos en un pueblo indígena, que no tenemos una lengua, una lengua nativa originaria, hagamos conciencia de nuestro mestizaje. Es decir, parte de nuestro valor, por supuesto que sí, pero no nacimos en un pueblo indígena. Nos sentimos ajenos a ese mundo, pero la realidad es que la sangre de la mayoría de los mexicanos tiene un componente indígena. Yo lo puedo recordar claramente. Yo tuve una bisabuela chichimeca. Y forma parte de misera, aunque la cultura no es tan rica como la maya, ciertas canciones, ciertos elementos culinarios y algunas cosas más de la familia de mi abuela paterna provenían de ahí y se recuperaron, se rescataron y se mantienen. Durante mucho tiempo a los chichimecas los consideran los salvajes. Salvajes. Lo eran. Eran nómadas prácticamente. Sí. Pero ya en su contacto con nuestras civilizaciones. De ahí no podemos explicar muchas cosas. Eso sí, creo que sí. Yo he sido muy nómada, pero ya como que me asenté un poco. Oye, Mario, fíjate que recientemente estuve, tuve el gusto de conocer, porque lo entrevistamos en un programa de radio ahí desde el café, a Ramón Alzápalo Marín, un sabio. Para mí fue una experiencia maravillosa haberlo conocido porque yo tengo dos de sus obras fundamentales, que es el Calepino de Mutul y el Ritual de los Bacaves. Y ahí él nos platicó cómo pudo él traducir estas dos obras que están en la Universidad de Nueva Jersey. Y los tradujo. Y es un sabio. Y fíjate que lo entrevistaron también en la radio unos jóvenes de Mayaón, creo que se llama. Del programa Mayaón, que se transmite en Radio Caribe. Así es. Mayaón, que son jóvenes que están en la Universidad del Caribe también. Así es. Que están haciendo tareas de divulgación. En todos los ámbitos se realiza esto. Entonces ahí le preguntó, dijo él sin que se le preguntara, dijo él que le daba gusto estar en Cancún, que es, dice, literalmente significa tierra de encantamiento. Dijo él. A mí me pareció esa traducción muy buena, este, porque, pues, la lengua Maya es también mi lengua materna. Y ahí, este, pues, dio esta magnífica traducción del nombre de Cancún, porque habló de que la lengua Maya es una lengua metafórica, una lengua que tiene mucho simbolismo, que quienes la aprenden en la academia, pues, no siempre pueden interpretar el significado de esta, de esta lengua. Pero, ¿qué les parece si vamos a una pausa? Y luego hablamos de esto, si quieren. Muy interesante. Estado de los Estados. Las cosas que queremos. Los proyectos que empiezan. Las ilusiones concretadas. Necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Mare Publicidad. Lleva tu mensaje a donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano, instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen, ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80.000 impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. Anúnciate con nosotros. Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Todo el poder de la noticia en tus manos. Macronews Móvil. Ahora en tu smartphone. Noticias locales, nacionales e internacionales. Tu enlace a todos los medios de comunicación en Quintana Roo. Macronews punto com punto MX. Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Are de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en retorno viento 15 supermanzana 4. Teléfono 287 80 22 al 29. En Hospital Americano cuidamos lo más importante de tu familia. En Scissors encuentras la elegancia, el estilo, la moda y el glamour para que te veas espectacular. Scissors. Centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampak 45. Local 6. Cancún, Quintana Roo. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. En 1997 el entonces presidente Ernesto Zedillo declaró inaugurado el nuevo sistema de pensiones en México que se ha convertido en estos 17 años en un gran negocio privado para el capital financiero a pesar de que apenas 4 de cada 10 mexicanos aportan a las afores y aunque los ya pensionados o que están a punto de estarlo han recibido y recibirán una miseria para sostenerse en su retiro laboral. Los dueños de las afores que operan en el país de las cuales solo 3 concentran el 57% del negocio nunca pierden. Manejan activos de más de 2 billones de pesos e invierten los recursos de los ahorradores en valores extranjeros y en divisas y si hay pérdidas o minusvalías como le llaman los únicos que pagan son los futuros pensionados con pérdidas en sus saldos de hasta 150 mil pesos como sucedió en 2013. En 2014 casi 50% del ahorro de los mexicanos vía afores se destinó a financiar al gobierno. Los ahorradores dedican el dinero de sus pensiones sin saberlo a financiar el gobierno que concedió estos fondos a instituciones privadas las cuales han ganado por el cobro de comisiones en el manejo de las cuentas más de 300 mil millones de pesos desde que el expresidente Cedillo privatizó el ahorro para el retiro y han reportado en el mismo periodo un promedio de utilidades en este caso empresariales de 16% mientras que el rendimiento de las cuentas de los trabajadores apenas se ha rebasado el 2% anual. Ahora el mismo sistema privatizado junto con el gobierno y el Congreso de la Unión insisten en que se deben reformar de nuevo los planes de pensiones porque de otra forma advierten será mayor el costo para la sociedad. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, CONSAR, en su informe anual 2014 apuntó que la aportación obligatoria de 6.5% del salario base es una de las más bajas a nivel internacional, por lo que pidió a los legisladores un decreto para que en las aportaciones mensuales el trabajador sea el que aporte la mayor parte. Actualmente los trabajadores destinan 6.5% de su sueldo al ahorro para el retiro. De ese porcentaje un 5.15% lo aporta el patrón, 1.12% el empleado y tan solo 0.2% el gobierno. Además, la CONSAR anticipó que este año emprenderá acciones para incorporar a más trabajadores, sobre todo a los que se sostienen en la economía informal. Por eso declaró a 2015 como el año del ahorro voluntario, además de que ya sabemos que en este año Hacienda comenzará a cobrarles los primeros impuestos a los trabajadores que fueron obligados, no voluntarios, a formalizarse durante 2014. Por esta razón es que el gobierno insiste en que los trabajadores pasen a esquemas formales de la economía. Si hay más trabajadores que aporten, habrá más fondos para el retiro, dinero que, como ya dijimos, se usa para financiar proyectos del mismo gobierno, por ejemplo, de la Comisión Federal de Electricidad, Pemex, Vivienda y autopistas en estados y municipios. Actualmente el dinero que hay en el sistema de ahorro para el retiro representa el 14% de la economía del país, o sea, 14% del Producto Interno Bruto. Pues ya estamos de nuevo aquí platicando con Rosa María Márquez y con Mari Cobá. Estamos hablando de, pues en general, de la lengua maya y de muchos temas relacionados con esto. Nos querías decir algo del profesor Ramón Arzápalo. Bueno, de varias personas que se tomaron la molestia de dar una opinión al respecto de este tema de cambiar el significado al nombre de Cancún, a la palabra Cancún, cambiarle el significado. Pero, ¿cuál es el significado? Además, ¿cuál es el significado? Además, ¿cuál sería el significado? Claro, ¿cuál es el significado? Porque es muy interesante saber las diferentes opiniones también. Las redes sociales a veces nos ayudan también para difundir. Nos ayudan, pero también nos confunden, si no somos muy atentos. Para difundir o a confundir, depende cómo vamos tomando las cosas. Pero hay que tomar lo bueno de lo que va llegando y lo que no, pues… Sí, discernirlo. Ir discerniendo. Entonces, yo hice una publicación al respecto sobre el cambio del significado de esta palabra y muchas personas se tomaron la molestia de dar una opinión. Por ejemplo, el licenciado Jesús González Villalobos de la Ciudad de México, es un investigador de la lengua y cultura maya y también ha convivido con sacerdotes mayas de diferentes partes de la península y es un conocedor de los rituales y todo esto. Entonces, él manda una opinión donde nos comenta que para él, pues, Khan es algo ancestral que se puede encontrar en figuras como las vasijas, en estelas, en dinteles y es algo… es un elemento serpentino. Entonces, Khan es elemento serpentino que comprueba, pues, la creencia, la creencia de nuestros ancestros como una deidad, Khan significa energía, energía significa cuatro y si le vamos moviendo a las palabras o pronunciando de otra forma, va dando un diferente significado. Khan es algo… la serpiente plumada es magnífico, es renacimiento. Es que nosotros nada más conocemos la grafía, C-A-N, Khan, pero depende de la manera en que lo pronunciemos va cambiando de significado. Sí, pues, este… me da mucho gusto porque varias personas hicieron comentarios, los mayas de Cancún, dice, Khan es la raíz gramatical de cuatro y Kun significa vasija. Eso es lo que dicen. Los mayas de Cancún, dice, una versión muy antigua de otro conocedor de lengua maya, decía que Khan es cuatro y Kun es vasija o, por lo tanto, pues, diría cuatro vasijas, que según un día encontraron en este lugar unos trabajadores chicleros y así se llamaron… Así se le llamó a ese campamento en ese tiempo. Esta es una opinión de los mayas. Antes de la siguiente, quiero decir que me están quitando la ilusión porque yo veía la clase política de Cancún y con ese significado que me dijeron de niño de nido de víboras estaba feliz, pero entonces, por lo visto… Entonces, también hay otro comentario, Jorge, nuestro amigo Jorge Cocompech dice, pues, que no se rompan la cabeza buscando traducciones porque es muy sencillo, dice, pues, va a la siguiente propuesta, dice en su comentario, para saber qué significa el nombre de Cancún. Eso es lo que nos dice Jorge, dice, Khan o Khan significa también que no solo es víbora, también significa cuatro y cún es olla, recipiente o también cún significa conjuro, eso es lo que nos dice nuestro reconocido escritor en lengua maya, Jorge Cocompech. Y luego dice, pues, el cún, el can se usa en los rituales ceremoniales, eso es lo que nos dice. Y luego, ¿quién más comentó aquí? Marcelo Jiménez, nuestro amigo Marcelo de Carrió Puerto, reconocido pintor también, dice, pues, a los que no les gusta el nombre o lo que significa en maya, pues, que lo cambien por cualquiera que les guste, cada quien póngale un nombre y no hay problema. Pero no se trata de eso, sino se trata de saber… De saber un significado. Lo que pasa en este orden de ideas… Si me das permiso, termino de leer los comentarios rápido. Rápido, porque no los vamos a poder leer todos. Sí, es otro investigador, este, Sergio Calderón de la Ciudad de México, es un investigador de la lengua maya que estuvo aquí con nosotros en diciembre, musicólogo también, pues, igual, este, comenta que el significado es cuatro, cumbas, hija o conjuros también es de la idea de que significa conjuros. Y, pues, los más importantes, Abelino, nuestro hermano Abelino, que también se dedica a la espiritualidad, a las sanaciones, igual comenta de que, pues, víbora o serpiente es una palabra muy conocida y reconocida en la cosmovisión maya, porque no tiene que ser nido de víboras. Podemos decir nido de serpientes, nido de serpientes, que para nosotros serpiente es la energía, es divinidad. Es altamente positivo. Es algo positivo. Cíclico, además. Y cu, cu, que es este, nido, cancún, o la otra palabra que es cu, entonces cu es nido, es casa, es hogar o es algo sagrado, según la espiritualidad maya. Y serpiente, pues, es energía. Entonces, podríamos decir, este, lugar donde emana la energía. Suena muy bonito. El lugar de los cuatro conjuros. El lugar sagrado. Fíjate que, este, la, bueno, ya, ¿se vas a concluir para que yo? Sí, este, pues, concluyo con esto. Yo hice mis anotaciones. Sí. Este, aquí, si se puede ver, dice, dice, cam, significa serpiente. Y la otra. Serpiente número cuatro, cielo amarillo, bebida de maíz, mano amargo, sí. Sí, cún, olla, recipiente de boca redonda, donde se concentra energía, nido, casa, hogar, sí. Pero este tema, aquí, del nombre de Cancún, también ha pasado lo mismo con el nombre de México. También una vez, también hubo mucho, este… Mucha opinión sobre esto y una persona se dedicó a hacer un estudio muy importante sobre la historia del nombre y se encuentra más de 900 páginas escritas tratando de buscarle un nombre exacto. ¿Quién tiene la respuesta? ¿Quién sabe la pronunciación? ¿Quién lo va? ¿Quién va a llegar a un acuerdo? Entonces, ahí está la pregunta. Pues, qué bueno, ¿no? Que sea tan rico, tan diverso, tan abierto. Y que se disfrute, se analice, sobre todo. Podemos disfrutar. Es efectivamente importante, sobre todo la conversación, sobre todo el intercambio de opiniones y el intercambio de ideas. Sin embargo, en la Red por Equidad y Derechos Humanos nos parece muy importante que esta discusión y esta difusión de la lengua se lleve a cabo por personas versadas en la lengua. Versadas, conocedoras. Que nos puedan orientar correctamente. No podemos, por un plumazo o una buena idea de alguien o de algunos, darle… Ni por decreto. No, esto no se… Exacto. Darle en la torre a la verdadera esencia de la serpiente en el mundo maya. La verdadera esencia en el mundo maya, que no es el que te contaron de niño. No, claro que no. En este orden de ideas es respetar y realmente preservar la lengua. A diferencia de que, por buena idea, porque yo leí la justificante que este grupo de personas, que al parecer es al interior del cabildo, que este grupo de personas empiezan a tratar de ponerle un cascabel al gato sin realmente tener un fundamento más que el económico. Y entonces ahí pierde cualquier motivo. Sí, es que no hay un nombre, no hay una traducción exacta, simplemente no la hay. No se puede cambiar nada porque no la hay. No la hay. A mí, porque tiene razón, tienen que ser especialistas en esto. Por eso yo mencioné el nombre de Ramón Alstápalo. Los que conocen la lengua maya y la saben a profundidad, saben que no puede haber una interpretación literal. Precisamente. Literal. Por eso yo escuché y voy a… y tengo yo ese documento de una conferencia que dio aquí un sabio maísta. O sea, se los lo dejo sobre el tapete. De Yucatán, un gran conocedor de la lengua maya. Que él dijo que Cancún significaba cuatro lagunas, porque las murallas no ponían sus nombres al azar, dijo, ¿no? Y daba la traducción esa de Cancuatro, por decirlo así rápido, ¿no? Y hablaba de la vasija. Entonces, esta vasija puede significar muchas cosas, entre ellas laguna o conjuros. Por eso Ramón Alstápalo dijo, conjuro, tierra de encantamiento. Que eso es un conjuro. Que a mí me gusta más tierra de encantamiento. Y él dio sus razones. Sí, estas dos palabras del nombre Cancún, en ninguna parte de estas dos palabras menciona agua. Esa palabra no lo menciona. Entonces, algo así escuché que debería de ser Cancún Ja. Bueno, debería, pero como no se registró así, no se escribió así en su momento, entonces está escrito y registrado con dos palabras, que es Cancún. Entonces, sobre de eso tenemos que respetar el lenguaje, tenemos que respetar… Y como dicen ustedes, que sean los especialistas los que abren. Así es. Así debería de ser. Entonces, no se debe de hacer ningún cambio a la ligera o solo porque no les guste. Porque no hay nada. O sea, no se va a cambiar nada, no hay nada aceptado. El nombre es ese. Ese nombre es Cancún, que significa que siga la discusión. Que siga la discusión y cada quien que lo interprete. Y ya lo seguiremos en otros programas. Tener razón, Santos. Claro. Así es. Nos vemos, pues. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Gracias por habernos invitado. Al contrario. Gracias, Oscar. Jorge, gracias. Gracias.